La naturaleza La naturaleza A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto mejor estás Y es que tu belleza Es incomparable La naturaleza fue buena contigo Me hice la elección correcta Al elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo De ti, tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas, me llevas Al cielo, siento Ser el aire Me gusta todo Por dentro y por fuera A mi lado No es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta La naturaleza La naturaleza La naturaleza Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado tú eres tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuando me gustas A tu lado tú eres tan perfecto, eres más de lo que yo merezco